El reloj marcaba las 7.53 de la noche del día 30 de mayo, cuando vino a este mundo Mateo Alexander Andino Cáceres, el primer hijo del matrimonio entre Ariela Cáceres y Denis Andino. El nuevo integrante de la familia HCH recibió bastantes visitas, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Los felices padres compartieron su experiencia y agradecieron a todos los que oraron por la vida de Mateo. Queremos agradecer a todo el auditorio como a la televisión digital, a todos nuestros compañeros, al licenciado Arno Maldonado por todo el enorme apoyo que nos han brindado. Pero sobre todas las cosas, estamos agradecidos con Dios porque en horas de la mañana con mi esposo nos encaminamos a dar a luz a nuestro hijo y encomendamos todo en manos de Dios. Y él es fiel, es justo, no nos desamparó. Momentos complicados. Sé que muchas mujeres dan a luz la diferencia entre ellas. Y yo es que mi trabajo es público y solo nos queda agradecer el enorme cariño de todas las personas que elevaron oraciones para que Mateo naciera con bien. Y gracias a todos, a todas las personas que solo nos conocen a través de la pantalla, pero que nos tienen un enorme amor. Gracias a todos y gracias a nuestros amigos, a la familia, a todos apoyándonos desde temprano. Y sin duda alguna agradecer el enorme apoyo de mi esposo que estuvo en cada momento. Y cuando sentí que las fuerzas me abandonaban, él estuvo ahí para decirme que todo iba a estar bien. Estamos felices. Mateo ya está con nosotros. Denis Santino, que en todo momento se mostró nervioso, agradeció por tener a su lado a su tan esperado hijo. Asimismo, el compartir su amor con Ariela Cáceres. Ariela lo dijo, sufrió mucho, hubo mucho dolor, pero lo enfrentamos juntos, Dios le dio la fuerza. Y ya pasadas las 7 de la noche, pues entramos, porque yo también entré. Yo también, yo grabé la exclusiva, esa no la van a ver. Pero estuve ahí y entramos y fue un momento, fueron aproximadamente unos 20 minutos. Fue rápido, sí. 20 minutos que duró y a las 7 con 55 minutos ya Mateo Alexander ya había venido al mundo sano. Dios lo trajo con bien, estamos muy felices, muy contentos. Y repito, lo que dijo mi esposa haciendo eco, lo que ella dijo es agradecidos con Dios primero. Luego con toda la gente que nos escribió durante todo el día. La gente que nos escribió y nos llamó, a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia, a mi suegra que está en Estados Unidos, a mi mamá, a mi cuñado también en Estados Unidos, a mi cuñada, a mis sobrinas, a mis sobrinos, a todos pues, a los amigos que estuvieron pendientes. Es decir, una gran cantidad de personas que estuvieron pendientes. Con el fruto de su amor, los dos periodistas ya disfrutan de su hijo Mateo Alexander, menor que viene a unir y fortalecer su matrimonio. La luz de vida ha llegado y aunque fue largo el proceso, ambos ya conocen el amor de sus vidas. Felicidades por la llegada de Mateo Alexander Antindo Cáceres. En cámaras de Alan Lemus informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.